¡Combate! Jorge Heredia y Brad Burgaitio entraron al combate en su primera emisión y desde ese 8 de noviembre de 2010 fueron dos cosas, líderes y rivales Jorge era el chico bueno del empalme, Brad el chico malo de Quito y los dos imprimieron su estilo a sus equipos Denise no me gusta verte llorar, Karina no me gusta verte llorar y ustedes son lindas riéndose, Karina tú eres linda con tus locuras Denise me encanta verte competir y yo quiero que se den un abrazo por el equipo naranja yo sé que ustedes se quieren mucho y esas diferencias las van a superar ¡Pongo una pierna aquí! ¡Ya! ¡Ven! Pero brother, ¿qué te pasa? Si no quieres estar en combate, ándate loca, es así de simple pero ya, ya loca, ya, déjaseme perder puntos Brad era el entrenador estricto que obligaba a los azules a romper sus propios límites Jorge cumplió el rol de un motivador que logró sacar lo mejor de combatientes como Karin, Denise y Juan Sebastián Te voy a pedirle, por favor, que sea la última vez que tú te refieras a uno de los naranjas como que si nosotros nos estuviéramos tapando de decirle algo a nuestro equipo ¿Que es así? No, porque a mí me... a ver, de hecho, Karina simplemente lo que hace es hacerse respetar como mujer Si viene alguien y le levanta la voz ella tiene toda la puerta y puede levantar la mano ¿Dónde levantaste la voz? Yo no le he levantado la voz Cuando queramos decir algo, nosotros lo decimos Lastimosamente tú coces la boca a ellos para que todos queden bien Ese papel de pacífico no te la cree nadie Sin embargo, con el tiempo esa rivalidad se convirtió en algo más complejo El respeto, la compañía y el amor por sus camisetas Al punto de que en ocasión de una enfermedad el naranja invitó al azul a que dirigiera a su equipo querido Persona que me gustaría que me reemplace Y esa persona es Brad Y Jorge me lo dijo y esa nota así Es complicado No sé, sabe a ver qué pasa Y si es que Jorge me lo dice ya Ya las cosas cambian La primera y única final que el azul y el naranja jugaron en equipos contrarios terminó con un triunfo de Brad A pesar del esfuerzo del equipo de Jorge Heredia La primera temporada de combate La gana El equipo Azul Los años han pasado desde esa histórica final Y cada vez que se han vuelto a encontrar Estos dos líderes reviven esa mezcla de compañerismo y rivalidad Así leen la copa de los naranjas, bien ganado Que no te sientes en la capacidad de volver a ganar No te sientes Y le fijaron la cuerda foca No te sientes No te sientes No te sientes A ti debería darte vergüenza Producción, así se dejan faltar al respeto ustedes Así se dejan faltar el respeto por alguien que no siente respeto por nadie Hoy, las circunstancias los enfrentan una vez más Los dos como directores técnicos Será que la amistad prevalece O las ganas de revivir esa primera final Los vuelve a convertir en acérrimos enemigos Todo se verá en el campo de juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!